Con la creación de la línea 3 del tren eléctrico urbano en Jalisco, el avance en materia de movilidad masiva será significativo, pero no resolverá los problemas de la materia en la metrópoli, asegura el rector general de la Universidad de Guadalajara, Donatiu Bravo Padilla. Yo creo que se va a avanzar de manera significativa, pero no se va a resolver, porque se necesita una solución integral, se necesita incluir el transporte en bicicleta, o sea el transporte individual, se necesita resolver el transporte motorizado, se necesita resolver el problema en los trolebuses, la red de transporte completa, para que todo el mundo decidamos mejor irnos a ello. Como ciudad, hay otras ciudades del mundo que tienen mucho mejor transporte que Jalisco, si vamos con un déficit y tenemos que ponernos al día. El rector general de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco añade que el reto del transporte público debe eficientarse a través de mecanismos que ponderen la movilidad más fácil para la población. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.